La vida se les derrama Y los edificios tienen caras Y las espinillas Y los pelos en las ingles Y aparatos en los dientes sin ningún beso Y después el primero Y después los demás Y todo lo demás Hay personas a las que la vida Me invento con cierto resbalo Si a cierto me embalo no tengo reparos Si me das te clavo Navajas, disparos en clave de luna De versos robados Si hace falta paridos Desangrados Versos convitos Versos esclavos Versos convitos Versos esclavos De toda esta feria Feria, feria, feria No me falta de nada Me invento la vida entera Si hace falta la carretera Las escopetas Y tus patas y tus patarañas No me falta de nada Me invento tus faldas de tacón Y toda tu espalda Me invento tu espalda ¿Ves? Ya he vuelto a quedarme dormida Verso en blanco Yo estaba hablando Verso en blanco Yo estaba hablando de mis cosas Yo estaba hablando de la vida De jugar a parir De mirarte a los ojos De levantarme todas las mañanas De abrir la puerta y salir a la calle De mi camino Caminos, caminos Sin deambularme Caminos, caminos Sin deambularme La luna es sol Cobarde La luna es sol Yo cobarde La luna es sol De levantarme todas las mañanas De levantarme todas las mañanas De levantarme todas las mañanas De abrir la puerta y salir a la calle De mi camino De mi camino Caminos, caminos De ambularme Caminos, caminos Sin deambularme La luna es sol Y yo Cobarde La luna es sol Y yo No mas cobarde Juego a gente Jugar a jugar sin jugar Juego a jugar sin jugar Juego a gente Jugar a jugar sin jugar Juego a gente Juego a gente Jugar a jugar sin jugar ¿De qué estoy hablando? ¿A qué me lo invento? Me invento con cierto resbalo Si a cierto me envalo no tengo reparo Si me das Te clavo ¿A qué me lo invento? ¿A qué me lo invento? ¿A qué me lo invento?